La firma está apostando fuertemente con inversiones y con crecimiento en la producción para cubrir esta demanda, no solamente acá en el país, sino con lo que es mi trabajo específico, que es el comercio exterior. Y bueno, acá venimos a encontrarnos con nuestros clientes, es por ahí un punto de encuentro con el productor, ya que nosotros trabajamos meramente con distribuidores. Y también es un punto donde vienen muchos clientes extranjeros y donde también hacen contacto con nosotros y ven realmente lo que es el potencial del uso del sistema. La capacidad, la bolsa que más se utiliza es la bolsa 9 pies en 60 o 75 metros, que entran 200 toneladas o 250 toneladas. Principalmente el producto, más que una opción de almacenaje, que la es en sí misma, es una opción muy económica, se ha convertido en una herramienta logística importantísima en el momento de cosecha. Hoy no hay manera de pensar una cosecha en la Argentina sin tener bolsas. Vos pensá que una cosechadora de gran capacidad, acá tenemos el stand de Yondir enfrente, cosechando un maíz de 10.000 kilos necesita 23, 25 camiones, una sola máquina. Y con una embolsadora podés atender 3 máquinas o 4 máquinas de esas sin parar. No hay manera de tener esa cantidad de camiones diarias en la Argentina porque tenemos lamentablemente casi la misma infraestructura que hace 20 años, la flota de camiones no es mucho más grande. A su vez, las otras partes de la cadena también, los acopios y los trailers también encontraron un lugar en la bolsa. Los acopios duplicaron o triplicaron la capacidad de almacenaje con la misma infraestructura fija. La secadora, en vez de usarla un mes de cosecha, la usan 4 o 5 meses porque se puede almacenar con mayor humedad. Y entonces están sacándole todo el jugo a la capacidad instalada que tienen sin necesidad de hacer grandes inversiones.